¿Cuál es el personaje de Elon Musk? 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 Creo que ha sido una absoluta locura. Nosotros en Bitpanda lo hemos vivido con bastante perplejidad porque hemos tenido muchísimo apoyo, muchísimas aperturas. Hemos tenido registro récord y sobre todo en términos de volumen se ha ido mucho aparte del volumen o de la atención de que naturalmente tienen Bitpanda y Ethereum a otras monedas como en este caso puede ser Ripple o Dogecoin. Con lo cual evidentemente el mercado se cree esta predicción de Elon Musk y está tomando posiciones. O sea que el crecimiento de transacciones en Dogecoin se ha disparado estos últimos días y todo en base a unos tweets con unos memes. No sé si todo al final sí que era una moneda que se seguía pero evidentemente no con el foco con el que ha hecho estos últimos días. Es decir, yo creo que lo que ha hecho Elon Musk es poner toda la atención en esta moneda y en Bitcoin. No olvidemos que también lanzó un tweet en su biografía de Twitter poniendo Bitcoin y ya fue suficiente como para que en una hora subiese un 20%. O Bitcoin que sí que es un valor con mucha mayor capitalización y más tradicional dentro del mundo de la escritura activa. Yo creo que es muy difícil poner el control en general hoy en día a cualquier persona porque en las redes sociales es donde la gente expresa libremente sus opiniones con lo cual te diría que salvo que le quitasen las redes sociales a estos nuevos gurús pues es muy difícil controlarles. Se cansa la cotización cuando hay algún tipo de información privilegiada, algún hecho relevante que tenga un impacto relevante en la valoración o en el futuro de la compañía. Pero en este caso es la opinión personal de un personaje, en este caso son los más. Es su opinión y es su visión pero no es un hecho relevante. Es decir, Bitcoin o Dogecoin no han presentado ningún tipo de notificación o información relevante que pueda implicar un cambio en el producto o en el futuro de la moneda. Yo no lo hago. Desde luego yo creo que lo que hay que hacer es invertir en una postura más de largo plazo. Evidentemente como inversor y como plataforma de inversión de este tipo de activos como Panda siempre es bueno que haya personajes de esta magnitud que apoyen el futuro de las criptomonedas. Pero yo quiero decir que más allá de la gente obviamente se queda con la especulación y las subidas y las bajadas de Dogecoin en los últimos días. Pero lo que ha habido es una clara apuesta y un refuerzo por parte de Elon Musk que es el mayor gurú hoy en día por las criptomonedas. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que eso es lo importante.